Los analistas invitados al programa Diálogo con Ernesto López aseguraron que el convenio entre Nicaragua y Honduras, en el cual se reconoce la soberanía de Honduras en el Golfo de Fonseca, es una estrategia geopolítica. Pero todo esto es geopolítica y el gobierno debió haber visto que iba a desbalancear las fuerzas. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Mire, nosotros todavía somos pueblos tercermundistas, ¿verdad? Porque los tres países deberíamos de ver el Golfo como un trifinio. Y el otro elemento que tenemos que tomar es que tanto Honduras como Nicaragua van a las elecciones. Y lógicamente eso es un papel determinante como punto de agenda política. Pero creo que el país debió de haber participado. En otro tema, analizaron el trabajo que realiza la Comisión Especial que investiga el tema de los sobresueldos. Esta comisión debería de sentarse ya a legislar sobre la ley de salario de este país. Porque están hablando de sobresueldos y ellos reciben sobresueldos. Si los gastos de representación son sobresueldos, ellos no pagan impuestos por eso. Y los reciben todos los meses. Además, mencionaron que para que no existan sobresueldos es indispensable la creación de una ley que regule el salario de los funcionarios. La comisión deberá de crear una ley de salario o reformar la ley de salario para que no vuelva a suceder esto de los sobresueldos. Porque los partidos políticos nunca han querido, digamos, entrarle a este tema porque políticamente no es popular. Los panelistas consideran que es necesario que las comisiones investiguen a fondo las bonificaciones que recibieron los ex y los actuales diputados y otros funcionarios del Estado. Para Carasucía Noticias, Carla Andrade.